Bueno, pues señoras y señores, atentos que ya viene la persona que va a revisar el tiquete. Ya lo tenemos en la mano y nos vamos de viaje en este tercer cuarto. Segundo tiempo que comienza, show de la pelota naranja en Willisport le narra. Marden, Devia, Marden, viajamos. Sí señor, ya nos montamos de lleno en el tercer cuarto. 44-41, un triple hace la diferencia, mire lo anotaba el chico Mujica. No le da pena, levanta las manos, aquí no acertó y Bachi tomando el rebote. Y le está quedando el balón a Juan Diego Tello y Tello con Lozano y en la marcación uno contra uno. Le quedó a Díaz y Díaz el número ocho va para adentro en el doble ritmo. Buen rebote de Santicos y Santicos se pone en la línea. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Hay contacto personal y se para Luchito Santos, el dominicano, en la línea del tiro libre apenas abriendo. Miren cómo se lo llevó a puesto y no tuvo más recurso Schuller que cometer la falta. Pero puse falta también ofensivo, vio. Sí, pero ya estaba jugado, ya la pelota ya había salido. Este es Michael Estroza. Y aquí Cristian Arboleda la duela, número 14. Se conocen bastante. Santicos, el dominicano, levanta las manos y convierte. Trae buenos puntos desde el banco Santicos. Ya pone el equipo a dos. Y le queda un segundo ofrecimiento y el reloj aquí no se mueve. Y es el tercer cuarto que usted vive en WinSport, el canal que todos queremos. Ocho. Nueve treinta y tres. Tiene ocho y los trae de la banca. Y súmele uno más. A ver, entró. Sí, señor. La pelota subió y se metió. Cuarenta y cuatro, cuarenta y tres. Un punto, es decir, por la mínima. Al frente, Sabios y Mujica. Es el que traslada y dejó para Merchon tercero. Y con una sola mano está buscando a Lozano. Y Lozano, driblando de la mano derecha, la mano izquierda va a lanzar. Mire qué lanzamiento. Pensé que entraba. El rebote lo toma Gianluca. Y Gianluca va a recibir de Santicos la cortina y es bastante alta. Y también le pasó a Jonathan Rodríguez. Y va a postearse con Juan Diego. Y Diego va a atacarle. Llegó la doble marca. Gianluca que levanta las manos. Le levanta las manos. Desde el parqueadero Gianluca para el triple. Y los que perdían lo pasan a ganar. Cuarenta y seis, cuarenta y cuatro. Y Bachi roba y descuelga un balón y mete cinco puntos. Y obliga a que Bernardo tome tiempo computable. Porque se quitan la ventaja y ahora toman diferencia en el partido. Lo perdían por cuatro. Ahora lo ganan por cuatro. El mejor momento de Gianluca en este momento, como usted lo dice, el lanzamiento de afuera y se roba una pelota. Que obliga a pedir el tiempo al hombre del sábio. Ahorita están calientes. Ahorita más tarde nos calentamos nosotros. No nos preocupes. Tranquilos. Ey, en la ofensiva tenemos que mejorar los ángulos de recepción. Ángulos de recepción no están ahí. Tienes que mejorar el ángulo de pase, hijo. ¿Cómo vas a meter un pase de aquí? ¿Quién fue el que metió el pase? Yo. ¿Cómo lo vas a meter de aquí a aquí al frente? Haz un dribbling, mejora el ángulo y mételo. Esos son simples fundamentos. Ey, vamos a hacer Arizona. ¿Ok? Arizona bien hecho. Sí, llega aquí a la mitad. Sí, vamos a hacer Arizona. All the way through hasta llegar a este lado. O del point down. La ventaja y el. La jugada se llama Arizona, por lo que oigo. Es correcto. Sí, sí, sí. Sí, entonces ese es el sistema que quiere hacer. Pero fíjate, la experiencia que tiene lo hace ver las cosas simples. Ahí está él, sin mucho condimento, diciendo las cosas que son. Es que no cabía el pase. No, no, no. ¿Vas a llegar el valor? Exacto. Por eso lo estaba leyendo Bachi. Y Bachi cortó. 48-44. 8-40 por jugar es el tercer cuarto. Y Mojica le dejo a Lozano. Y Lozano, ahora justo en esa defensa individual, el equipo de titanes, uno contra uno. Chuler, Chuler, Chuler contra Bachi. Le quedan siete, van a quedar cinco. Y viene Lozano a tierra de gigante. Es una asistencia y un pase extra. Alguien tiene que lanzar. Y el que lanza, Chuler, con el triple. Consumieron los 24 segundos y se ponen a uno. Por la mínima, titanes al frente. Gianluca recibe la doble cortina de Santicos. Se da media vuelta, gira con su mano derecha. Le quedan 15 segundos por encima de la cabeza a Tello. Y Tello va a hacer llegar a Santicos en el poste bajo. Otra vez Tello con el balón. Un pase extra a la esquina. Van a aislarlo. Intentó disimularlo. Lástima, Chuler. Porque ya queda bailado Jonathan con seis segundos en el reloj de posición. Por eso intentó disimularlo. Ahí están los seis. Sí, sí. Ahí está bailado, pero ahí le hace el contacto personal. No cabe la menor duda. Reporta Don Carlitos Castillo, el popular Chales Castell. Un hombre del baloncesto técnico. Sí, contándonos algo sobre Juanito Márquez, que es que indiano. Sí, señor. Y de inmediato, Alfoncito Sánchez también. Están en sintonía, que son experimentados técnicos de la capital de la república. Márquez con el balón, con una sola mano abajo. De cara a Santicos y Santicos que penetre. Santicos vale la canasta. Y el contacto personal y Chuler queda maltrecho. Pero además vuelve a cometer un contacto personal. Estefanía, si nos da el dato de Chuler, el cinco que juega bien. ¿Cuántas faltas? ¿La paleta qué número dijo Estefanía? ¿La última? Aunque creo que no fue de Chuler. Tiene dos. Tiene dos faltas. La última es de Arboleda, ¿cierto? Yo pensé que era de Chuler. No, era Arboleda. Está Márquez en la duela número tres. Sí, la última es de Arboleda, de Cristian Andrés Arboleda. Sí, sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que estaba pidiendo un caminando Chuler. Entonces me confundió. Le van a entregar el balón a este hombre, que es dominicano. Santicos. Está subiendo, ¿yo? Está tomando puntos. Sí, señor. Está subiendo. Está llegando al doble dígito. Con soledad. Lucho Santos, el dominicano. Cada vez mucho mejor. El lanzamiento no es efectivo. Pegó en el anillo. Y a correr con Merchan tercero, que es el que sube el balón. Bachi que lo marca. Una cortina y es alta. La segunda también es bastante alta de Márquez. Y a correr el balón en el poste bajo, pero alejado de Arboleda. Y que va a hacer Arboleda. Le va a dejar el balón a Merchan tercero. Y aquí, el que rescata. Chuler con el pase extra. Y que lanzara Arboleda. Levanta las manos. El rebote para Tello. Y a correr con Jonathan. Y el de Puerto Rico se frena. Y pase picado a Gianluca. Y Gianluca de pecho para Jonathan. Que va a zona de pintura. Se levanta. Vale la canasta. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Bueno. Contacto personal, pero vale el doble. 52-47 al frente. Titanes. El de la isla del encanto que es Puerto Rico. Jonathan Rodríguez tiene un adicional. Reacción importante del equipo Titanes. Haciendo lo que tiene que hacer permanentemente. Buena salida rápida. Buscar una transición. Y esa parte ha sido muy buena para el equipo Titanes. Que busca remar en aguas tranquilas. Es que nos vuelve a mostrar la fotografía del comienzo del partido. Sí. Cuando Titanes tenía la ventaja. Y alcanzaba una máxima de seis como ahora. Primer libre de Jonathan. Además. Yo no lo había visto. No había visitado la línea, pero ya se conoce con ello. Mujica con el balón. Decando el balón a Lozano. Y Lozano pase de pecho. A Merchan tercero. Uno contra uno lo marca. El jugador Bachi. El lanzamiento no es efectivo. Y Díaz a correr. El número ocho. Y Díaz con el balón. En su nombre es Héctor. Y Santicos le va devolviendo el balón al número ocho. Que es Julito Díaz. Y Julito de Cupará. Nuevamente el balón a Tello. Y Tello buscando una ley. Y con Santicos hay un contacto personal. Y creo que se la sacan a Santos en la ofensiva. Estaba empujando. Sí, claro. En el momento que hicieron el pase. Empujó. Y va a reponer en esa línea de 14 metros. Márquez. Número tres. Cuando sonó el pito. Estefanía en la duela del evangelista. Dabora, por favor. Con tres faltas en Titanes de Barranquilla. Romario Roque Martínez. El que más tiene faltas en Sabios. Es el número 44. Michael Andresín Estroz. Mujica va subiendo el balón con 6'33 por jugar. Tercer cuarto. En la liga profesional de baloncesto. Que usted vive en WinSports. El canal que todos queremos. Pase picado. El que recibe es Arboleda. Lejos de la zona de pintura. Le hace llegar en el poste bajo. Pero alejado Merchan. Y Julio lo marca tanto. Que le guardea el balón a la línea de 28 metros. Pero van a quedar 9 segundos. Cuidado Merchan. Que en la última posesión se le olvido. Los 9 segundos para amanecar Merchan. Hace llegar el balón. Mejor. Chureda Merchan. Y Merchan por línea de base. Un pase extra. Bien. El lanzamiento. Alguien tiene que lanzar. Y tiene bonito lanzamiento. Márquez. Juan Márquez. Bonito el lanzamiento de Márquez. 49-53. Se ponen a 4. Juego de dos posesiones. 6 minutos por jugar a la esquina. El que recibe. Jonathan. Qué bonita asistencia. Y viene para nonquear y dejar la basura en su lugar. El número 40. Luchito Santos. La variedad. Sí, Márquez. La variedad del libreto ya de titanes. Hace que se va descompuesta. La zona de defensa en la pintura del equipo de los sabios. Como acá en esta jugada. Ya usted lo dijo, Carlos Julio. Eso es la variedad. Entonces, cuando comienzas a trabajar ya con esas opciones, indudablemente. Le ha movido el balón. Claro que sí. Le ha movido el balón y lo ha desacomodado. Ya hay otra condición completamente diferente. Ahí está Merchan con el ofrecimiento. Y Santos metiendo la mano. En la repetición, Tello trae el balón. Tello para Julio Díaz. Y Julio Díaz va a buscar a Tello. Tello deja el balón en Gianluca Bachi. Y Bachi por encima de la cabeza le hace el poste bajo. Uy, le dio la impresión. Sí, señor. Iba a decir un contacto personal. Y vale. Daba la impresión que caminaba. A mí me daba la sensación igual. La impresión que movía. Sustil, pero sí. Que movía el pie de pivo. Exacto. Cuando iba a hacer el primer giro, como que encontró al rival. A ver. De todos modos, Titanes ya encuentra la fórmula fuera del perímetro y con este poste adentro. Sí, señor. Norte dice que no. Un abrazo en Barranquilla. No tenemos muchos televisores prendidos siguiendo la campaña de Titanes. Le queda 49-57. 5'31 por jugar el adicional. Viene su ofrecimiento. La pelota entra. Daba la impresión que salía y entró. Es el mejor momento. Aquí volvieron a robar el balón. Y Jonathan Rodríguez atacó la canasta. Lo que pasa es que se pasó de aro. Y Santos está pidiendo la toalla. Pero ha tenido un muy buen momento. Números con doble dígito. Santicos. El dominicano, mire. Va para arriba, va para arriba. Se pasa de tablero. Y el balón lo tiene Gianluca Bachi. Mire la cortina que le está montando Tello. Y con una sola mano. Aunque venía el tapón. Pero antes del tapón de Michael Inestrosa que regresó a la duela. Hay un contacto personal. Y lo van a poner en la línea de tiro libre a Gianluca Bachi. El base. Estupendo jugador. Mejor armador de la temporada anterior. Condujo magistralmente al quinteto de Titanes para lograr el título. Se estrena en la línea también. Viene su ofrecimiento y lo convierte. Gianluca es un referente del equipo Titanes. Ah, pero por ti no. Y del baloncesto colombiano. Este es otro que debe ir a la burbuja de Argentina. Mejor todavía. Por supuesto. No le quepa la menor duda. Ahí lo está viendo Don Guillermo Moreno Rumier. El técnico de Colombia. Sí, Estefanía. Recordemos el recorrido de Gianluca Bachi que tiene 31 años. Mide un 82. Se inició en Piratas. Luego fue a Guerreros de Bogotá entre 2011 y 2012. También estuvo en Águilas de Tunja. Volvió a Guerreros de Bogotá. Fue a Academia de la Montaña en 2017. Y desde 2019 en Titanes de Barranquilla. 60-49, ventaja de 11. La máxima que toma Titanes en el partido. Un recorrido como el de su padre. Que también se dedicó al baloncesto durante mucho tiempo. A Merchan se le cerró el área. El aro. Todos los que lanzó en la primera mitad, todo lo convirtió. En el segundo tiempo no. Schuller con el balón. Le monta la cortina. Arboleda. A ver si lo buscan en un pican roll. No. Se le cayó el balón. Bien defendido. La doble. Ayuda. Y mire lo que hace. Se pasa de aro. Pero Junotan viene con el tráiler. Y convierte el doble. 62-49. Empieza a tomar vuelo. Y empieza a tomar autoridad en el juego Titanes. Prendió motores Titanes. Con lo que sabe hacer. Ajustó la defensa. Que vale la pena decir que ambos equipos han navegado con la defensa individual de equipo. Mojica con la finta. Va a tierra de gigante. Linda asistencia. Pero bonita la asistencia. A Michael Nestroza hay que alimentarlo. Si lo alimentan abajo del tablero. Y le dan de comer. Toda la noche le va a marcar puntos. 51-62. Y va por arriba Tello. Qué bonito canguro el de Tello. Quedó suspendido en el aire. Estaba pidiendo el contacto. No se lo marcaron. Pero los puntos sí. 64-51. Es el mejor cuarto que juega el equipo de Titanes. El rebote. No había cerco. Le quedó en las manos a Gianluca. Y Gianluca pasa de pecho a Jonathan. Y Jonathan Rodríguez es el que tiene el balón. Y Jonathan por encima de la cabeza. Y quedan 16 segundos. Y Tello se va a postear. Está muy lejos. Va para Jonathan. Y Jonathan con el cangurito. Deja la flotadora. Hay que en Estroza que estaba salvando. Y atacando. No pisó la línea. Era difícil el rescate. Era complicado. Salvaba el balón. Pero no dejaba de pisar la línea. Vuelve Lozano. Lozano. 1-64-51. 3-45 por jugar, Carlos Julio. Bueno, estos 6 minutos y 15 segundos que ya nos muestran la fisonomía del campeón. Da cuenta de la seriedad con la que salieron a resolver parte del problema en el tercer cuarto. Salieron calientes. Sí. Los sabios como en Manizales. Un poco fríos. El balón a la esquina. Selen que tiene la posibilidad de lanzar. Se lo pierde en el lanzamiento. No ha tenido buena efectividad. Selen. Buenos números desde el perímetro. Es un gran jugador. Este escolta argentino. También juega la posición de guardia. Pasó la cortina. La monta arboleda. Era Inestrosa. Viene el ofrecimiento. Mire, todo lo que entraba en la primera mitad ya se está saliendo. Y a correr con Selen Zafar. Y Zafar sabe que debe mejorar los números. Quedan 19. Le hace llegar el balón a Tello. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi. Yo lo vi a Márquez. El contacto personal. Cuando Tello se iba a postear en el bajo. Claro, alejadito. Sí. Ande la asistencia recibió el contacto personal. Miren. Ahí. Mira, ahí va a recibir. Ahí ya hay falta. De Márquez. Numerán Liga Baloncesto. X-Win. Para que usted interactúe con nosotros. En esta jornada del baloncesto. Estamos completando una semana a puro baloncesto, Carlos Julio y miércoles. Espectáculo. Show de pelota naranja. Con características muy particulares de todos los quintetos que le aportan. Como lo ha hecho la administración municipal en la ciudad de Cali, en Santiago de Cali, la ciudad dulce para entregarnos este escenario. A ustedes que lo aprecian a través de esa presentación y a los jugadores que lo disfrutan. Porque si es algo maravilloso es estar en un escenario que invita a jugar. Algo pasó aquí. Parece que hay un tiempo. Hay un técnico. Parece. No sé. Reclamó algo Verdardo. 64-51. Sí. Y le acomodaron el técnico a Verdardo González. Lo que quiere decir que Zafar tiene un lanzamiento y reposición desde la línea de 28 metros. Hace la genuflexión. Zafar lo convierte y ahora viene la reposición para cumplir con el técnico que le sacaron a Verdardo González. 65-51. Cada vez le toma más ventaja en el partido. En pantalla Tomás Díaz puso a descansar, a tomar aire a Jonathan, el puertorriqueño Jonathan Rodríguez. Lozano. Y Valle también se fue, se sentó. Sí, señor. Lozano con el balón. Dejaron a Schuller. A Schuller le comete Medina la falta. La falta del 27 Medina. Con 65-51 y 3-0-5 por jugar. En pantalla Schuller que hizo una muy buena primera mitad pero se quedó el equipo de Verdardo en el segundo periodo. Es que los ajustaron definitivamente. Les identificaron los factores fundamentales del desplazamiento de los dos jugadores extranjeros. Pero otro técnico. Opa. ¿Qué está pasando? Otro técnico. Bueno. A Verdardo González. Sí, señor. Y van dos. ¿Y se tiene que ir de esa zona? Claro. Se tiene que ir de esa zona. Pero qué raro. Este es un hombre muy tranquilo. Bueno. Otra vez el enzafar en la línea del tiro libre. Tomás en pantalla. Ahí está. Claro. Ahí se va Don Verdardo González. Y deja encargado a Don Pedro Coro. Se retira Verdardo González. Y se le enzafar. Va a la línea del tiro libre. Toma la genuflexión. Convierte el primero y único lanzamiento. Porque ahora van a reponer en la línea de 28 metros. O Coro. Ahí lo tenéis. Ahí pasó Pedrito Coro. Rendido era Pedrito Coro. Entre comillas. Un hijo adoptivo de Kiki. Sí, señor. De Guillermo Moreno. Sí, señor. Hijo adoptivo. Michael Inestrosa con el lanzamiento. Uy, qué bonito el lanzamiento de Michael para meter este triple. 66-54. 2-54 por jugar. El balón lo tiene Roque. Roque línea de base. Cambia de mano junto al toblero. Bonita la penetración. 68-54. Sigue tomando más y más vuelo en el juego el equipo de Titanes. Ha rendido bastante este Roque, Marley. Es un buen jugador. El año pasado lo demostró jugando para Academia. Aquí viene el lanzamiento. 68-56. La diferencia son 12 puntos. Hace el juego de seis posesiones. 2-27 por jugar. Tony Trocha que está en el maderamen número 10. El balón a Roque. Roque, uy, caminaba Roque. Se comieron el pitazo de Roque. Usted lo vio también, ¿verdad? Claro, una cosa es la finta y otra cosa es el movimiento. Caminó. Ahí caminó. Le quiero contar que se está como volviendo muy repetido el que no detecten los jueces esos movimientos. Es la primera vez en el partido de la liga. Encontramos el movimiento irregular del jugador que está transportando el balón. Romario Roque número 7. A la línea del tiro libre. Cobraron fue la falta. Y le entregan el balón. Aquí regresa el 20. Merchan tercero. Romario con el lanzamiento. No se mueve el reloj. 2-19 es el tercer cuarto. Toma aire. Para el lanzamiento. Aquí juega si no entra. Y el segundo entra. 70 puntos. Ventaja de 14, Carlos Julio. No, se amplió. Decididamente es el cuarto para olvidar del equipo de los sabios de Manizales. Una vez más. Merchan tercero tiene el balón. Con una sola mano deja Schuller. Schuller entrega a Lozano. Y Lozano va a buscar el corte de Márquez. Y en Márquez no podía caber ese balón porque la doble marca ajustada entre Tello y Trocha. La doble T no dejó funcionar. Tello, Trocha. Tello en la esquina. 15-14. Ahora 13. Tello viene con el movimiento sostenido. Bonita. Esta canasta es de la doble T porque la doble T robó el balón, Trocha y Tello para dejar el lanzamiento doble y 72-56. Y a ver si está funcionando la mecánica ofensiva. Es que esa es la estatura de un campeón, José. Esa es la estatura de un campeón. Que ante la adversidad, con tranquilidad, va a solucionar los problemas que se presentan por el trabajo del rival. Y mire que ya hace ver mal al rival. Lo manejó con experiencia. Con la categoría de un entrenador que evidentemente supo en su momento tener la pausa en su mente. Y aparte de eso, Carlos Julio movió a los jugadores. Claro. Los sacó, los metió, metió al que... Interesante. Schuller en la línea del tiro libre levanta las manos. Pero buena la presentación de Sabio. No, no, te estaba diciendo ninguna duda. Marden, sorprendente, sorprendente. Va a dar guerra en la burbuja, no le quepa a menor duda a nadie. El segundo ofrecimiento de Schuller también lo convierte. Compañeros. Sí, Estefani, ya te escuchamos. Es una alegría ver a la leyenda del baloncesto Pedro Coró en la línea de Sabios. Porque en el mes de mayo él estuvo hospitalizado. En pleno tiempo de cuarentena estuvo en cuidados intensivos por una efolia pulmonar. Y hoy está aquí dirigiendo después de recordar que quedó campeón en el 2000 con Sabios. Ahí en pantalla don Pedrito Coró, sí, cómo nos alegra que haya superado su momento crítico. Y hoy en la línea, mire, hoy le tocó dirigir en su debut. Él no tenía ni siquiera, se le había pasado por la cabeza que a Bernardo le iban a acomodar el segundo técnico y se tenía que ir de la duela. Acá todo termina con un contacto personal, falta sobre Inestrosa, el número cuarenta y cuatro. Pasó también por Bogotá, un tiempo con, creo que estuvo en ejercicio con Pirata, me parece. Pedro Coró. Me parece, no sé. ¿Antes de irse a Sabios? No sé, no sé. Bueno, pero lo cierto es que de Cali... Bueno, Chávez Castres ya nos va a confirmar. Y en el lanzamiento... Uy, entró y salió. Lo metía todo Merchan tercero en la primera mitad, en el segundo el aro se cierra. Último minuto del juego. Se le enzapar el pase a la zona donde está recibiendo Jonathan Rodríguez y Jonathan deja parada. Tony y Tony en el codo. Marca registrada, pero esta no me entró y el rebote lo toma Michael Inestrosa. Y a correr con Merchan tercero. El dribbling es de la mano derecha, cambia de dirección, pasa la mano izquierda. Byunio toma el lanzamiento, metió el freno, mire. Todo lo que entraba en la primera mitad, aquí pega y sale. Y Se le en una vez más, Se le enzapar, pase de pecho por encima a Medina. Y Medina con el balón y estaba enganchado Troya ya, trocha en el poste bajo. A ver si le hacen llegar el balón, ¿no? Ahora sí, y Zapar, Zapar, Zapar con la flotadora. La flotadora hace Zapar, no hay necesidad de barrer el aro porque el balón entró. 74-58, última posesión para Sabios en el juego. A ver, debe terminar todo con un lanzamiento triple, sale del reversible. El jugador tercero y va para arriba. Linda asistencia para Schuller, bonita la asistencia. Y 74-60 por 14, se va a acabar y se acabó. El lanzamiento llegó hasta la tabla, pero se acabó. 14 puntos en la ventaca. Terminamos el tercer cuarto. Al frente, Titanes, el actual campeón. Hay una mirada para un hombre que está en el banco. Cumplió la tarea y fue a descansar dentro de la rotación que impone Tomás. Hablo de Gianluca Bache. La marca encaja, o como dice en el baloncesto también Perro, una marca presión consistente, hizo que del partido el Príncipe Merchant 3 se perdiera. No fuera importante, no fuera tan especial con sus lanzamientos como lo fue en los primeros 20 minutos. Ahí estuvo parte de la clave para que él, con ese movimiento de defensa, permitiera que sus compañeros en las rápidas transiciones fueran pasando en el marcador por delante de su rival y fueran apuntalando la ventaja que los pone ya instalados cómodamente a la puerta de un chufo más. Este tercer cuarto ha sido lo mejor del juego para el equipo Titanes, que estaba remando con dificultades. El mismo entrenador de Sabio lo dijo, hemos cerrado la transición de este equipo, que es muy importante. Y entonces, ahí se vio con muchas dificultades, pero entonces retomaron el camino, movió su banco, como ya usted lo dice, Carlos Julio, y el equipo comenzó a carburar. Fíjese, esta jugada fue importantísima. Antes había hecho una canasta de tres puntos, y ahí se roba esa pelota que obligó al técnico de Sabios a pedir un tiempo. Y no habían pasado ni siquiera minutos 30 del cuarto. Ahí tomó ventaja de cuatro, y había llegado al maderamen con ventaja de cuatro. Y entonces, cuando comienzas a carburar haciendo las cestas que son, pues lógicamente el equipo comienza a tomar confianza en sí mismo. De todos modos, vale anotar que el Estelar Zaffer no está en su mejor momento. Este era un jugador que estaba lanzando de manera excelente de donde sea y todo lo convertía. Bueno, señoras y señores, ya nos revisen el tiquete, y sí tenemos para viajar. Último cuarto del partido, show de la pelota naranja de Narren Winersport. Marden Devia, Marden. Muy bien, perfecto, gracias, Carlos Julio. Y ya tenemos la primera canasta de Selen Zaffare. 76-60, ventaja de 16. Viajamos en el último cuarto para el partido donde debutan los Sabios. Se pusieron en escena, Márquez, bonita, finta, en el codo, levanta la mano, se quedó corto. Y Santicos con el rebote a correr con Romario. Y Romario de toda la cancha, y Romario que prende la moto, y Romario que hace el crossover. Y Santicos que se gana el rebote. Le gardearon el balón debajo del tablero. No, no, no hay falta. Ahí Gardeo, pero le queda el balón con 13 segundos en la posesión al quinteto de Titanes. En esa línea que mide 14 metros. Aquí lo vamos a ver mejor, gracias a nuestra... Uy, pero sí hubo falta. La producción de un mes a todo. Nos ponen evidencia. Gardeo no, casi que se queda con el codo. El balón para Titanes. Levanta la mano, viene de atrás Santicos. Otra vez con el rebote, y aquí sí metieron la mano a Trocha. Aquí sí hay Gardeo, no hubo falta. Qué bonito, Marquez. Pero quedó el balón en posesión de Titanes. Ahí está tomando minutos cuando vuelve a arboleda. Cristian, número 14. Este chico creo que es de Arboletes. 16 la diferencia. Es del departamento de Antioquia. Sí, sí, me parece que es de Arboletes. Va a sacar en línea de fondo a Selen Zafari. Selen por encima de la cabeza. Roque, Roque que levanta las manos. Y Roque que levanta las manos y mete un triple para poner la diferencia 19. Arrancando el último cuarto. Y ahora Maneca da la impresión que también la factura de ese primer esfuerzo en la primera parte del partido le pasó a Sabio. La intensidad. Schuller por encima de la cabeza. Ya usted lo dijo, Marge. Schuller, Schuller, número 5. Pase de pecho. Michael de afuera. Michael con el lanzamiento. Arboleda que pelea adentro. Y Arboleda que le mete en una tapa. Y la tapa de Luchito Santos que cada vez juega mejor. Buena tapa. Defensiva. Sin falta sobre Cristian Arboleda. Esperando el desarrollo de lo que hace el que recibe el balón. El que está bajo el cesto contrario para marcar ahí su movimiento con la tapa. Foul. En muy buena acción defensiva de Santos del equipo de Titanes. Se pensaba robar la pelota. Pero le pidieron un favor aquí al príncipe. Como usted ya lo dejó, mi estimado Carlos Ur. Merchantree. Merchantree. Arboleda le monta la cortina. Hice una cortina alta. Va a cambiar de dirección. Con una sola mano dejó a los hombros en la esquina. Y ahora Arboleda. No, es sinestroso el de la cortina. Arboleda por debajo y hay un contacto personal. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Contacto personal. Hay falta. Y Arboleda se pone en línea del tiro libre. ¿Cuánto favor tiene este Santos? 79.60. La paleta de Santos, Estefanía. Ya la reviso. Perfecto. Ya vamos con la paleta exacta y el número de faltas. Pedro Corambe en pantalla. Toma vuelo. Y Arboleda se monta en la línea de tiro libre para descontar 19 puntos la diferencia. Viene su lanzamiento. Dos tiene Santos. ¿Cuántas? Dos. Dice Estefanía dos. Dos. Gracias, Estefanía. No hay problema. Viene su segundo ofrecimiento. Mire que no le montan cerco reboteador. Eso indica que necesita al equipo ya en la defensa. Lo convirtió 79.62. El desgaste lo movió mucho Titares en el tercer cuarto. No, indudablemente. El balón le queda a Selen Zafar. Selen Zafar entregando para Medina y Medina. Un pase extra para Julio Díaz. Y Díaz que viene bonito. La penetración, perdón, era Tello o era Díaz. No, Díaz. Sí, es Díaz. Sí, sí, sí. Es Díaz que entró. Díaz, señor. Número 8. 79.62. Ocho minutos por jugar en el cuarto. La barba le cambia el rostro. Estamos cerrando el juego. Y aquí viene Julio Díaz, número 8. 79.62. Hace la genuflexión. Presenta la bola. El balón pega y sale. No se mueve el reloj. Son ocho clavados. 79.62. La puesta en escena de Sabios. Interesante. Está enfrentando al último campeón. El segundo también lo convierte. 81.62. El juego para el Quinteto de Manizale. Los sabios. Es Schuller el porta. Decando a la zona de Lozano. Y Lozano para Merchan tercero. Finta de Merchan. Se levanta Merchan y Merchan. Todos los que lanzó en la primera mitad lo metió. Y aquí no ha funcionado en el último tramo del partido. Schuller levanta las manos. Aquí van a barrer ese balón. En tierra de gigantes. Todos pelean. Pero se ganó el balón. Trocha. Y dejó en Selen Zafar. Con una sola mano. Con 16 segundos en el reloj de posesión. Mire qué bonita la cortina de Santico. Pero le pegó el balón a Medina. Que ya está en la duela. Sí, sí. Le pegó en el pie. Fue al jugador de Sabios. Le pegó al jugador de Titaris. Sí, sí, sí. En el pie le pegó al jugador de Sabios. Sí. Sí, sí, sí. Al de Sabios. Al de Sabios. Al de Titaris. Pensé que había sido el de Titaris. No, no, no. Al de Sabios le pegó. Le dan la pelota. A ver. Aquí la producción. Viene Medina, 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 Medina. Medina, sí, señor. Claro. No, es que sencillamente extraordinaria la producción de Winsports. El canal que todos queremos. 80-62. Ventaja de 18. Juego de 9 posesiones. Un pase picado. A Medina. Ay, Camilo. Ahora sí. Al fin. Walking, walking, walking. Y cupo para la media maratón de Bogotá. No esperaba el pase y se fue con él corriendo. Ahí está. Ahí está. Uy, 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 uy. Pero carrera total. Dime, Estefanía. La disminución de Emmer Chan en el partido, que en el tercer cuarto se mantuvo en 20 puntos. Jugó 8 minutos 34 y no anotó un solo punto. Bueno, hasta ahora. Aquí intentaba la penetración Julio Díaz. Les sacaban la falta. Se pusieron a 15-80-65. El equipo de sabios que estaba recortando la distancia. Ahí mire. Pero qué. ¿Qué vio usted? ¿Lo mismo que yo? Sí, claro. Ah, bueno. Entonces. Para mí, antes que el contacto personal, hubo un caminando, claro. Caminando, evidente. Pero no le dieron, dieron la falta. Y lo ponen en la línea Julio Díaz. Díaz con el movimiento de muñeca. Se queda el lanzamiento. 6'42". No se mueve el reloj. Vuelve Julito Díaz, número 8. El jugador que viene desde el banco para aportar los puntos. Y lo encuentra uno allá en la profundidad del roster de este hombre de Tomás Díaz. Su segundo ofrecimiento ahora sí lo convierte. 81-65. Y subió la defensa. Uno contra uno sobre Merchant III. Merchant III dribla de la mano izquierda a la mano derecha. Schuller. Ese dribbling es de protección. Quedan 14 segundos. Tiene que venir Arboleda para poner la cortina alta. El pase extra Lozano. Y Lozano que levanta las manos. Sí, el balón que queda para que vuelvan a tomar una segunda oportunidad con Michael Bonito a Lozano. Y Lozano se tiene que salir de la zona de pintura a Lozano. Lozano que dribla a Lozano. Se le cae el balón. Deja para Arboleda. Y Arboleda que va para adentro. Y Arboleda con el ganchito contra el tablero. Y lo convierte en 67-81. 6'08 por jugar, Carlos. Ya es de detención, ¿sabe? Ya es de evitar que el marcador sea demasiado amplio a favor del campeón. Que ya puede jugar con el tiempo a su favor. Pero esa canasta salió después de un segundo tiro. No debió haber pasado. Jonathan a Trocha. Y a Trocha lo quieren aislar. Y Trocha se va a postear. Y Trocha viene con su movimiento característico. El balón se quedó. Y buen rebote de Michael Inestrosa. Y a correr con Merchant Tercero. Y Merchant Tercero se quita de encima. Pero hay un contacto personal. Yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi. Yo lo vi. Creo que fue Medina. Sí, señores, Medina. Contacto personal de Medina. Falta sobre Merchant Tercero. Que se nos gastó todos los lanzamientos en la primera mitad. Pero no guardó absolutamente nada. Ahí está la falta. Ahí está la falta. Ya viene Win Noticias después del baloncesto. Regresa Gianluca Bachi a la duela. Formado, ¿sabe por quién, no? Yesid Guerrero. Sí. A quien recordamos ahora. Técnico de Guerrero. Guerreros. Sí, señor. Formado en Inglaterra, ¿no? Además. Y campeón en Colombia también con Guerreros. Sí, Lozano, Lozano, Lozano. Se le cayó el balón a Lozano. Le guardaron el balón y viene Roque Romario. Romario, Roque. Con buen movimiento de doble ritmo para ayudarse del tablero. Y 83-67. 5-20 por jugar. Y Merchant Tercero prende. Y ahora sí, Merchant dijo. Me acordé. Y llegaron a 70. Se ponen a 13. Y 5-15 por jugar. Y el balón para Tello. Y Tello con el pase a la esquina. Y Romario por línea de base. Bonita la asistencia. Y viene Santicos y mejor la tapa. Buena tapa defensiva. Y Merchant a correr. Y Merchant para arriba. Y Merchant para arriba. Y ese balón le daba continuidad. Hay foul de Gianluca. Contacto personal sobre Merchant Tercero. Y está Gianluca en pantalla. Y entra para terminar la tarea frente a este caballero. Al de la dinastía. La saga. Sí. El de la dinastía. El de el tíncipe de los 3. Oiga, este jugador Romario. ¿Cómo ha crecido yo? Jugó un extraordinario. Sí. Una extraordinaria liga la temporada anterior con Academia de la Montaña. Sí, señor. Merchant Tercero tiene el balón. Apenas iba en el viaje. Y por eso repusieron en la línea. Miren la doble marca. Lo aislaron. Alcanzó a pasar sobre Chuller. Y Chuller recibe de Arboleda la cortina. Y Chuller con la flotadora. Y Chuller va para arriba. Y bien Arboleda tiene que jugar ahí. Pero le bajó el balón Jonathan. Y después termina toda la jugada en un contacto personal. Lo que puede ser un buen rebote y un doble. Termina en una falta. Exacto. A favor de Academia de la Montaña. Academia de la Montaña. A favor de Titanes. Quedan 4.47. Que me imagino que serán los minutos más largos que tiene en estos momentos el técnico Díaz. Ahora hago la precisión. Cuando hablo de Academia de la Montaña es que jugaron el año pasado en la Academia de la Montaña. Porque así se llamaban. Este año ya se llaman tigrillos. Ya nos explicaron que es una campaña. Tigrillos. Tigrillos, sí señor. Bachi con el balón. Una sola mano. Viene a recibir. Bonita la asistencia. Se le zafó el balón. Y señor. Le zafó el balón. Y el balón fue despedido de la mano de Santicos. 70-83. 4.35 por jugar. Ya nos vamos a win noticias después del baloncesto. Rescatemos en este momento, en estos últimos 90 segundos del juego, lo que ha hecho el Quinteto de Manizales. Ha reaccionado. Están sacando un poco su amor propio, la actitud, nuevamente para ir a pelear el partido. Sí señor. Y mañana, como en los teatros de hace 20 años, doble programación, mi querido Carlos Olio. Tiene despertina. O despertina y noche. Despertina y noche, amigo mío. Romario con el balón va cambiando de dirección. Levanta las manos. El balón que pega en el anillo. Y a recuperar Merchan. Y Merchan en la transición. Y un pase largo. A buscar Arboleda. Y Arboleda alcanzó a aguantar y a rescatar. Va a hacer el rescate, pero queda incómodo. Lo van a aislar porque llega la doble marca. Y Merchan tercero. Quedan 13 segundos y ahora van a quedar 12. Para. Mire, otra vez la marca. El balón a Merchan. Y Merchan que levanta las manos y no podía entrar. Y el cerco lo toma Santicos. Y el rebote de Santicos y 83-73. Y a manejar el reloj porque ya entramos en 3-43 por jugar. Me gustó eso, Marden. Doble jornada. ¿Cómo es lo que dijo usted? Señor, martínez y noche. Tendremos mañana doble programación en la Liga Profesional de Baloncistos. Romario. Romario que se ha atrevido. Sale con Tello y Tello con el adicional. Y Jonathan que levanta los brazos. ¡Opa! Y Jonathan Sella pone en todo lo alto este triple 86-70 para tomar ventaja de 16. Carlos Julio y sentencia del juego. Bueno, nada que hacer porque evidentemente la consistencia anímica y deportiva del campeón lo lleva ya a su cuarta victoria en línea en la defensa de su título en esta Liga Profesional. Yoratán Rodríguez está tomando el rebote. Quedan 3-0-2. El balón lo tiene uno de los más titanes con Gianluca Bachi. Están manejando. Quedan 16 segundos. Roque Romario va a atacar. Están rotando el balón y están jugando con el cronómetro. Le van a quedar 10 y van a quedar 9. Y ya lo bajaron a 2-47. Y Tello con la finta. Y Tello con el pase adicional. Y Romario tiene que lanzar. O tiene que penetrar. Alguien tiene que lanzar. Que Lance Tello y Tello levanta las manos. Y el balón no entra. Y Santicos con una nueva oportunidad para que vuelva a correr el reloj. Y Romario tiene la posibilidad del lanzamiento. Y Romario no convierte. Y a Romario le cae la tercera ocasión. El balón a Jonathan Rodríguez. Y Jonathan es el que porta. Y Jonathan sabe que puede jugar con el reloj. Y va a buscar. Se va a postear con Luchito o a penetrar. ¿Le ganaron el balón? No. Luchito hacia afuera. Y siguen manejando bien el lanzamiento de Luchito. Y sonó la chichera porque no tocó a los consumieron los 24 segundos, señores. Como dice uno ahí, se pasaron de calidad con el tiempo. De entretención. Porque eso es lo que tiene en este momento la imagen del campeón en su juego. Hasta la misma actitud del técnico. Nada de hablar. Pedrito Coro mirando el desenvolvimiento de sus jugadores. Conociendo a cada uno de ellos. Porque este es el partido en donde ellos están comenzando a mostrar para qué van a estar en esta liga profesional. Tienen aún dos partidos pendientes. Y agreguémosle evidentemente un poquito la mala suerte. Si es que se puede decir de mala suerte. El partido comenzando pierden a un armador. Sí, no. Y están regresando del problema del COVID. Bueno, tantas cosas. Sí, aparte de eso, pues le expulsan al técnico que yo pienso que eso también. Sí, claro. Eso es importante. Incide mucho. Muy bien. Aprovechemos Estefanía en la duela del evangelista Mora. Los máximos accesidores de Titanes de Barranquilla. Jonathan John Rodríguez León y también Romario Roque Martínez, el número 7. Aquí está Pedrito Coro en pantalla. Númeral Liga Baloncesto X-Win. Para que estuve con nosotros y el juego lo vamos a cerrar con el triunfo de Titanes que sigue al 100% de producción. Sí, correcto. Producción estándar. Cuatro de cuatro. Correcto. Invicto. Sí, señores, invicto. La banda está invicta. En pantalla, Santicos y el que regresa jugó una muy buena primera mitad. El Lord, Merchan tercero, pero en la segunda mitad se quedó corto. Ahora usted le puso Lord. El príncipe o Lord. Ah, es la misma cosa. Es que es la misma cosa. Es el heredero, la saga. Viene siendo el primo de él. Arboleda, el 14. Ya viene Win Noticias, Pablo Ríos, Diana Rincón. Están listos para llevar toda la información, el resumen del día. ¿Por qué deja enrodar ese balón? Porque hasta que no lo tome, no corre el reloj y ahí empieza a correr el reloj. Merchan. A Michael, a Michael, a Michael, abajo. Ahí es donde tienen que utilizar a Michael. Michael adentro hace daño. 86-70. Últimos dos minutos de juego. A ver. ¿Algo pasó en la mesa de control? Tablero parece que es. O el tablero, 86-72. ¿Qué pasó, mi querida Estefanía? Las pantallas se fueron, pero ya. Ya regresa. Estamos listos. Con Bachi, 1'57 en los últimos dos minutos de juego. Y ahora Tan Rodríguez es el portabalón a la zona donde recibe. Gianluca Bachi para Roque Romario. Gianluca que levanta las manos. Gianluca que lanza el balón que no entra. Buen rebote de Juan Diego Tello y dejando para Bachi. Y Bachi con una sola mano va a lanzar. Por encima de la cabeza se va a postear Tello en el bajo. Uno contra uno. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Contacto personal ofensivo. No, ofensivo, sí. Claro que es ofensivo. Cuando él quiere girar, le mete el codo. Ahí va a girar, ahí todo va a... Se lo llevó puesto a Márquez con tacto personal y automáticamente estaba detrás. Se pasó. Sí, sí, la juez lo vio y lo leyó perfecto. Uno veinte. Van a quedar uno veintisiete mejor. Merchanas en dribbling de protección. La marca es de Gianluca Bachi. Michael, le van a hacer... Hay que hacerle llegar, hay que alimentar ese poste de abajo. Ahí hay que ponerlo a jugar. En esa zona. Viene. Ahí. Hay que alimentarlo. Ese balón tiene que llevar ahí. Los puntos de la pintura. Donde Inestrosa es importante en la pintura. Exacto. 86'74. Último minuto. Con siete segundos para cerrar el juego. Tiene Win Noticias. Inmediatamente terminamos el juego. Subalance, don Carlos Julio Guzmán, de esta victoria de Titanes, por favor. La seriedad del equipo campeón saliendo del atolladero. Al comenzar el tercer cuarto en el partido, lo ponen con una campaña absolutamente clara. Cuatro victorias en cuatro juegos. Pero habrá que destacar también el ejercicio en los primeros 20 minutos del partido para el equipo dirigido por el coach Bernardo González. Serios, animados, entretenidos. Y poniendo en apuros, exigiendo al campeón. Así es. Los dos últimos cuartos han sido importantísimos para el equipo Titanes. Desarrolló lo que sabe hacer. Remó de una manera ofensiva. Pues ahí está. La diferencia está ahí. 86'75. Ambos equipos durante todo el trayecto. Marcación individual de equipo. El segundo ofrecimiento no lo convirtió. 86'75. Juego de dos posesiones. Y una será para Titanes y Titanes. Que va a manejar con tranquilidad porque sabe que ya se dio la victoria. Base picado a Bachi. Bachi por encima de la cabeza. En la esquina. Jonathan y Jonathan. Y casi que lo lee Schuller. Pero no alcanzó Bachi. A Santicos y Santicos. Que se levanta. Buen, buen. Pero buen partido de Santicos. Excelente. Buenos números. Viniendo desde el banco. Todo lo que ha notado desde el banco. Y va tomando forma. Lucho Santos, el dominicano. 88'75. Última posesión puede ser para sabios en el juego. Quedan 25 segundos que ya son 24. Aquí lo leyeron y con una mano. A Santicos y Santicos. La asistencia a Jonathan y Jonathan. Jonathan caminó. Otro que tiene cupo en la media maratón. Joaquín. 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 88'75. 17 segundos por jugar. Aquí lo va a mostrar nuestra producción. Ahí está, mire. Lo podemos apuntar inclusive en la media maratón de Medellín. También clasifica para allá. Lo clasifica para allá. 11 segundos va a terminar el partido. Gracias a Estefanía Gómez en la duela del evangelista Mora. Carlos Julio Guzmán, el profesor de Yomne. Una jornada más que se va con el triunfo del líder de la competencia Titanes 88'75. Mañana tendremos dobles programaciones. Y nosotros de inmediato nos vamos a ir a Win Noticias en la programación de Win Sport, el canal que todos queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!